Hace unos días se estrenó Tren Bala, la nueva película en la que aparece como protagonista Brad Pitt. Pero además de su gran actuación, ¿qué hace más especial esta cinta que cualquier otra? Pues que podría ser la última de su carrera. O al menos eso es lo que ha dicho el actor. ¿Será cierto o no? Aún no lo sabemos, pero por si las dudas, queremos recordar por qué Brad Pitt es uno de los actores más versátiles y talentosos en Hollywood. Si bien actuar como un militar lo puede hacer cualquiera, nadie lo hace con la majestuosidad de Brad. Y no lo decimos a la ligera, ya que basta con recordar al teniente Aldo Rain en Bastardo sin Gloria o a Don Watery Collier en Fury. ¿Y qué me dicen de Mikey O'Neal, el desquiciado boxeador que Brad caracteriza en la cinta Snatch? Pero si de peleas hablamos, nada como las que se avienta Tyler Durden, quien es considerado una celebridad tan grande como Brad Pitt, a pesar de que es él quien lo interpreta en el club de la pelea. Tampoco podía faltar en su carrera un papel épico, en donde además de su excelente interpretación como Aquiles en Troya, nos mostró al actor en el momento más perfecto de su vida. Como si fuera poco, después de trabajar con muchísimos directores en Hollywood, le tocó ser dirigido por uno de los más codiciados de todos, Quentin Tarantino. Aquí Brad no es protagonista, pero sin duda se lleva todas las miradas con Cliff Booth en Había una vez en Hollywood. Y para cerrar con broche de oro, Benjamin Button, el personaje que vino a demostrar a todos que tanto su talento y belleza son igual de atemporales como su carrera. Esperamos no sea lo último que veamos de Brad Pitt, pero si lo llegara a ser, estamos seguros de que su legado seguirá viviendo en cada uno de sus personajes. Desde JD en Thelman Lewis hasta Ladybug en Tren Bala.